Trabajó 27 años en Recursos Humanos del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS y así construyó su patrimonio. Yo entendía que era eso. Yo pensé que era lo mismo que dinero. Platica que recientemente se jubiló y que acudió al Infonavit a revisar el estado de su crédito, pues pensaba que pronto lo liquidaría. Asegura que se llevó una gran impresión, pues al informarle la cantidad que a una deuda, se percató de que esta es el equivalente a lo que valen ahora las casas. Entonces he pagado 9 mil pesos. O sea, eso es lo que a mí se me hace ilógico y pues muy injusto, porque son demasiados años. La señora Laura asegura que ha acudido a pedir la asesoría del Infonavit, pero que la información ha sido escasa y poco clara. De modo que pide el apoyo para que su situación se analice y se esclarezca en dónde se aplicaron todos los pagos que ha hecho por más de 20 años y pueda así disfrutar de la jubilación en su hogar. Son demasiados años. Yo le digo a la Infonavit, o sea, yo lo que ya no quiero es que me estén descontando tanto, porque de verdad es que es una cantidad que pues ahorita ya es muy considerable. Yo ya me jubilé. Con imágenes de Fernando Guerrero, a quien corresponda Constanza Blanco. ¡Gracias!